Visibilizar y acompañar en este día a una comunidad, a los pueblos originarios, en este caso a los coordinadores y a sus integrantes de las Jornadas de Paz y Dignidad. Comentarles que el día 18 pasado fue el día de la Luna Nueva, con lo cual en el Paseo a las Rosas estuvimos acompañando una ceremonia en la cual ellos agradecen a la Madre Tierra, mediante algunos, como por ejemplo, hojas de coca, hojas de lavanda, todo eso, digamos, en manera de agradecimiento a la Madre Tierra y el día 21 está programado esta carrera de paz y dignidad que ellos van a llevar este estandarte, ¿no es cierto?, de la paz y la dignidad para pedir por todo el pueblo y salen del Paseo a las Rosas, Ciudad Ushuaia, hacia La Pataya. Una vez que, estos a las 9 de la mañana van a hacer la concentración y una vez que lleguen a La Pataya van a hacer esta ceremonia simbólica de un encendido de una fogata, que así también pasó el día 18 de ahora de diciembre, así que bueno, nosotros tratando de acompañar en todo lo que conlleva, digamos, esta actividad y para dar a conocer la cultura de los pueblos originarios que residen en nuestra provincia. ¿Se está hablando que van a estar participando en esta ceremonia? Mira, el día 18 estuvieron alrededor de 20 personas en lo que fue las 8 y las 10 de la noche que participaron de esta fogata en la cual estuvieron agradeciendo a la Madre Tierra y hasta ahora te sé decir que estas 20 personas van a ser los que van a correr con el estandarte de la paz y la dignidad hacia el Parque Nacional La Pataya. ¿Doctora, es la primera vez que se están haciendo estas actividades? La verdad, te digo, desde el año 92, estas jornadas de paz y dignidad vienen, digamos, todos los años, ellos se reúnen y hacen esta carrera, que es una carrera a nivel internacional. Y bueno, en este caso, a través del gobierno de la provincia, como nuestra gobernadora Rosana Bertone, nos pide y nos dice que debemos acompañar y a su vez una facultad de la Secretaría acompañar a todas las comunidades originarias. Esta es una actividad abierta para la comunidad, o sea, cualquiera que quiera participar puede acercarse y participar de esta actividad. Sí, con todo gusto y es la idea, agradecerles a ustedes para poder difundir esta actividad e invitar a todos los vecinos de la ciudad y a quien se quiera sumar de la ciudad de Río Grande también y de Tolguén también. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.